Música Hay muchos cambios en el mercado de trabajo que tienen que ver con la robotización con la fuerza que está teniendo la innovación tecnológica el impacto que está teniendo, la demanda que ejerce el mercado sobre esto también en función de los cambios que hay en los sistemas de vida, en la forma de trabajar pero hay algo que las máquinas no van a poder hacer y es lograr empatía, generar motivación Música Hablamos de relaciones interpersonales hablamos de nuestra presencia liderando o formando parte de grupos multidisciplinarios o hablando de lo que significa presentaciones de tipo pública pueden ser entrevistas, cualquier tipo de situación en la cual nosotros nos exponemos nos auto exponemos conversando Quiero que era bastante sencilla la consigna No ocurrió antes a nosotros de hacerlo Esto requiere técnicas Si yo quiero vender un proyecto Si yo quiero formar parte de un equipo Si quiero coordinar un equipo Si quiero generar consensos para desarrollar un proyecto En cualquier instancia las habilidades que yo tenga para poder influir sobre lo demás están directamente relacionados con el éxito y con el logro de resultados Música Y esto requiere un aprendizaje Nuevamente un aprendizaje que requiere entendernos a nosotros mismos en lo vincular Entendernos en nuestras propuestas Entender en qué media estamos actuando alineado con los valores generando conversaciones que apuntan a un ganar-ganar y que tienen un impacto directo en la posibilidad de construir consensos ya sea actuando en emprendimientos, liderando equipos, siendo parte de equipos o actuando mismo dentro de lo que significa la familia Así podemos plantearnos cómo desarrollarnos en un plan de carrera cómo ganar amigos cómo desarrollar y llevar adelante una propuesta empresaria influyendo y apuntando a los resultados Entendemos que es el aprendizaje del futuro aquello que va a ser fundamental para desenvolvernos en las redes vinculares que hoy van a marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso Soy Mariano Pupkin, director de Empowering Música 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 Música